En el 60 siempre que se va a aterrizar un lugar hay que verificar, en este caso estaba todo, era un simulacro, estábamos todos organizados, pero en un caso real hay que hacer un sobrevuelo, verificar que no hayan objetos, que no hayan personas en el lugar donde se va a aterrizar y después se hace la aproximación y el aterrizaje, todo por seguridad. El accidente, cómo ha sido el accidente, hay que calcular el tema de combustible, hay que ver si hay que salir con médico, si va a haber médico en el lugar, a dónde hay que trasladarlo, si hay que trasladarlo a San Rafael, si hay que trasladarlo a Malargue o si hay que trasladarlo a Mendoza. Entonces todo eso varía el tiempo en el que uno va a salir, pero la respuesta es 5 minutos más o 5 minutos menos que se puede demorar en calcular todo eso. El clima, sí, el clima no influye tanto en el tiempo, sino que es determinante que podamos salir o no podamos salir, el clima nos condiciona para la salida directamente. La helicera no, si hay mucho viento, viento muy fuerte, tampoco se puede salir, porque aparte se le puede hacer peor al paciente porque se va a mover mucho el helicóptero. Como está ahora nublado no hay problema, no afecta, lo que afecta es, perdón, que las nubes estén bajas, que afecta la visibilidad, la meteorología te afecta la visibilidad o el vuelo del helicóptero, el resto de la condición climática que no afecte no hay problema. Autonomía 3 horas y media total, si uno tiene viento de frente va a ser menos kilómetros, si uno tiene viento a favor en menos tiempo va a llegar a cualquier lugar más rápido, esto es variable, no lo podemos calcular como un auto en kilómetros, nosotros calculamos en tiempo.